Después, por ejemplo, Chichipas, Mogatourou, que es su entrenador. ¿Cómo se llama? Mogatourou. ¿Cómo? Mogatourou. Es que no sé, francés no sé. No sé el apellido, entonces, total. Los premios del año de la ATP. Y bueno, tengo por aquí el papelito, porque son muchas nominaciones y varios premios. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Bueno, el favorito de los aficionados, ¿quién creéis que ha sido? ¿Tú qué crees? Hombre, posiblemente haya sido Fernando Vicente. Pórtale. No sé, es que me quedé un poco así. Un poco así, me parece. El favorito de los aficionados, ¿cómo lo hacéis esperando Vicente, tío? ¡Ah! Estás perfecto, macho. Hostia, colega. Espérate. Ahora, a poquito está, es lo que no me gusta. No me gusta lo que ha salido ahí. A ver. Fernando Vicente, yo qué sé, de aficionado, pero es que no he entendido la pregunta. Vale, 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 nada, rápido. No ve. No ve lo que sale aquí. ¿Tú qué? Aquí tienes los nominados, por favor. ¿Te lo veo? ¿Te lo veo? ¿Te lo veo? ¿Te lo veo? Tira para adelante, venga. Bueno, di el primero. Este sí lo ve. Ah, usted. oye eso en el vídeo que no salga por favor 5 o 6 niños en cada categoría para competir piña colada y bueno bueno chicos vamos al lío a ver quieto hoy no creo que se mueva mucho porque está todo el sol igual aquí la máscara del hombre de hierro que quiere ahora aguántale un poquito la bola mete presión no arriesgues bola eso pasa con el directo es lo que se convirtió en... me cago en la mierda del dedo tío poño en el pito ay que bueno tío a ver yo te veo lo que tienes que hacer no me voy a verte mucho yo sale de plano a ver claro es que... entonces hay que acercarme aquí ya estoy saliendo de plano claro si te vas para allá aquí ya no te puedes mover un poquito para allá pero... es que ese fue un vuelo inquieto el primer se lo tenía 5 o 3 arriba y me cago de la leche ay que bueno tío hay un tren ayúdico